y entonces cuéntanos o sea, por ejemplo tú además de tu licencia sanitaria ¿tienes un permiso por parte de Semarnat? sí sí, sí, tienes que tener un permiso por parte, digo, primero de entrada tienes que tener animales que sean de legal procedencia así de que me lo fui a volar aquí al cerro de la Jusco, bueno, a los que hacemos aquí en Ciudad de México no, no, eso pues es completamente ilegal el animal tiene que traer su anillo, su número de registro su factura, su legal procedencia, etcétera, etcétera toda la documentación que acredite su legal procedencia y su tu capacidad para para tenerlo, ¿no? y tienes que tener obviamente tú y tu empresa como una especie lo que vendría siendo un responsable sanitario, pues alguien que acredite que tiene el conocimiento en el tratado y manejo de estos animales pues sí, se puede se puede acreditar, la verdad es que en los requisitos no son tan estrictos como como debieran de ser pero sí pues sí, la realidad es que mira, son animales muy complicados de de mantener, o sea, no es como ah, compré un pug y ahí lo tengo y no hace nada, nomás pipí, popó no, o sea, son animales que 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 requieren trabajo o sea, te puedo decir que los primeros tres meses cuando Aquiles se vino aquí conmigo era un trabajo diario porque estos sí no saben de días de descanso este requieren condicionamiento físico requieren mucho trabajo porque si no después pierden todo el el trabajo que que se está haciendo, ¿no? o sea, para que el AVE trabaje a como nosotros necesitamos cumpla con las funciones y nos haga caso eh requiere un trabajo brutal o sea, es mucho, mucho, mucho trabajo este y es trabajo que requiere conocimiento también entonces sí se vuelve se vuelve complicado en la práctica en tema de de permisos pues bueno requieres todo eso que te comenté de de acreditar la legal procedencia porque si te paran o sea, si te revisa alguien en algún punto y no lo traes pues te quitan al animal y te meten al bote y multas muy elevadas, ¿no? entonces sí hay que tener sí hay que tener mucho cuidado con eso nosotros pues lo manejamos todo conforme a lo que debe de ser eh pero sí hay gente que que tiene alguno que otro animalito por ahí que no son de legal procedencia perdón no son tan legítimos y y bueno pues están corriendo desde mi punto de vista riesgos muy altos ¿no? o sea que no no te los va a dar o ningún cliente te va a salvar de eso no te los 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 va a salvar de eso Gracias por ver el video.